Muy bien amigos, dos horas cuarenta y siete minutos. El canciller Guillaume Long rechazó el informe que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la transparencia fiscal en el año dos mil dieciséis. En dicho informe se incluye al Ecuador en una lista de cincuenta y siete países que supuestamente no cumplirían con ciertos niveles de transparencia fiscal. Según Long, los parámetros utilizados en ese informe son establecidos de forma arbitraria y sesgada por el gobierno estadounidense. Estados Unidos no tiene ningún mandato internacional ni multilateral ni por parte de las Naciones Unidas para andar juzgando a los países. Nos parece por lo menos irónico y contradictorio que uno de los países que alberga gran cantidad de paraísos fiscales se permita hacer una crítica sobre transparencia fiscal. No nos parece coincidencia que ahora estemos empezando una cruzada global para un pacto ético ya a nivel nacional y a nivel global que algunos países traten de forma a mi juicio malintencionada de quitarnos credibilidad.